chicas buenas tardes en este vídeo voy a estarles mostrando cómo es que yo hago mi jabón para lavar la ropa la ropa que está más sucia que lo normal que es la ropa de mi esposo pues ustedes saben que él trabaja en la construcción y normalmente es quien ensucia más su ropa entonces yo preparo mi jabón bien rendidor les voy a compartirles los ingredientes que estará utilizando espero espero que les sirva este jabón que yo hago que es el que yo utilizo ustedes saben que en este tiempo pues todo lo que podamos economizar pues ayuda en nuestro gasto familiar entonces pues sin más chicas vamos a mostrarles los ingredientes que estará utilizando voy a estar rayando lo que es la barra de jabón sote es de 200 gramos hay lugares en donde se vende el jabón sote ya así en escamas ya rayado aquí en mi pueblo no lo vende aquí nada más lo venden así en barra entonces vamos a estar lo rayando vamos a utilizar el rayador del queso para poder hacer nuestro jabón entonces vamos a ver y primeramente Dios nos funcione voy a estar utilizando esta una porerita pequeña voy a agregar lo que son dos litros de agua en este recipiente voy a estar colocando mi jabón todas las escamas que salieron del jabón estando ya el agua caliente vamos a agregársela ese litro de agua lo vamos a agregar a nuestro jabón sote y estaremos poniendo un litro más para que lo que yo iluyo este jabón un momentito pues ya es el agua caliente para seguir con el proceso de nuestro jabón mi amiga estuvo utilizando una cosita que es para levantar el huevo para batir el huevo yo estaré utilizando una batidora no sé si funciona voy a ver cómo funciona y si no pues buscamos hacerlo con algún tenedor o algo así ok vamos a empezar el chiste es batir diluir muy 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 bien lo que es nuestro jabón sote entonces espero que la batidora funcione para ahorrar tiempo y trabajo creo que está funcionando ahorita voy a usar una cucharita para darme cuenta cómo está la consistencia del jabón aún se sienten grumitos si muy poco eso quiere decir que la batidora está funcionando perfecto vamos a darle un poquito más de tiempo y volvemos a checar ok vamos a darle un poquito más Vamos a checar otra vez Ahí está Ahí está chicas Vamos a seguir moviendo Vamos a diluir muy 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 bien el jabón Y ahorita las veo En este vasito vamos a estar poniendo dos cucharadas de sal De la sal normal que utilizamos para la comida Dos y poquita ok Fueron casi dos cucharadas y media Las voy a diluir con una taza de agua fría Aquí está la taza de agua Lo vamos a estar agregando allí Y vamos a meñar Hasta diluir la sal Escuché en el video de mi amiga que si la diluías con agua caliente La sal perdía sus propiedades Entonces yo estoy siguiendo los pasos de mi amiga Y estoy meneando, meneando, meneando Hasta que la sal se diluya por completo La sal sirve para reafirmar los colores en las prendas de la ropa Estando ya lista la sal diluida en el agua Vamos a estar agregándole Tres cucharaditas de bicarbonato de sodio Yo voy a estar utilizando este Es una Son dos Y son tres El mismo bicarbonato La misma cantidad de bicarbonato que utilicé de sal Ok, vamos a mezclar Y a botar los verdes Voy a estar agregando La sal y el bicarbonato A nuestra pasta Que no quede nada Y vamos a continuar mezclando Se mira una pasta Entera Gruesa Vamos a lograr Agregar El otro litro de agua Que teníamos calentando Y vamos a volver a mezclar Y vamos a volver a mezclar Para que sirviera que haga cualquier grudo De jabón Con esta nueva pasada Pues ya se esté Dirluyendo Creo yo que ya están bien mezclados Los ingredientes Ahora vamos a Proceder Lo seguido Quiero mostrarles Como es que se ve mi jabón No está nada grumoso Está bien diluido Está espumosito Aquí vamos a agregarle El ingrediente final Que es nuestro detergente Ustedes van a utilizar El que a ustedes les guste A mi me gusta el aroma De este Así es que se lo vamos a estar Agregando En esta En esta ollita Tengo dos litros De agua más Que ahorita vamos a diluirlo Ya al final De nuestro Jabón Vamos a mezclar Mezclar Y nuestro Nuestro jabón Va a quedar con un aroma Bien rico Puesto que el jabón Sote El jabón foca Perdón Tiene un aroma Bien agradable Y de eso se trata Entonces Vamos a Mover Muy Muy bien No sé si ustedes Logren apreciar En el En el videito Miren Miren que bonita La consistencia Le falta Claro Va a quedar más Más diluido Porque le falta Que se le agreguen Los dos litros De agua Chicas Voy a estar poniendo Este otro recipiente Boca abajo Para subir el recipiente De mi jabón Y ustedes Pueden apreciar Una toma más Que se ve la pasta Se ve un detergente Bien bien Espesito Bien bonito No olviden que Falta agregarle El agua Le estuvimos poniendo Casi tres litros Más de agua Entonces Entonces Miren Miren que bonitos Ahí les estoy haciendo Un acercamiento Para que ustedes Vean el color Como se ve Que no tiene grumos Es un detergente Bien Que está bien Bien Integrados Los ingredientes Miren Está espeso Vamos a mover Para que se Puedan Se puedan Este Juntar Todos los ingredientes Perfectamente Como es el bicarbonato La sal El detergente Y el jabón de barra El jabón sote Entonces Miren Ahí estoy moviendo Y vamos a ver Cómo es que queda Totalmente Nada de grumos Se ve hermoso Chicas Vamos a mezclarlo Con el agüita Para después Pasar A envasarlo Y a estar lavando Nuestra ropita Que saben Que se reproduce Día a día Entonces Vamos A Pasarlo A esta Vaporerita Para poder Hacerlo Un poco más Diluido Nuestro jabón Recuerden Que son Dos litros De agua Es El litro Del jabón Sote Hasta el momento El bicarbonato Y la sal Ya nada más Queda agregarle La agua fría Y así ya Cuando esté En un En una temperatura Ambiente Pues ya poder Envasarlo En algún recipiente Que vayamos a estar Teniendo ya a la mano Ok Ahorita las veo Quiero agradecer Públicamente a mi amiga Susy Que bien amablemente Me permitió Probar su receta Y pues de lo encantada Que queden bien Chicas Es que me puse A elaborar Con su permiso Y detergente Las voy a dejar Ahí el link En la cajita De información De ella Para que si son gustosos De ir a visitarla Y vean que La mencioné En mi videito Vamos a estar Diluyendo El litro De agua En el envase De foca Para que no quede Ningún residuo De detergente Ahí están Dos litros De agua Muy poco necido Quiero casi limpia Vamos a Proceder La consistente Está muy buena Hasta ahorita Llevamos Cinco litros Cuatro de agua Y uno del detergente Son cinco Vamos a estar Le agregando Medio litro Más de agua Y vamos Viendo Como es Que queda De líquido Nuestro jabón Puede ser Bastante bien Vean Voy a hacerles Un acercamiento Para que ustedes Estén viendo Un acercamiento Un acercamiento Un acercamiento Un acercamiento Me voy a decidir Por ponerle El otro Medio litro De agua A nuestro jabón Y así Ya voy a Estar pasando A envasar Voy a estar Moviendo Por unos minutos No voy a grabar Les todo Para no hacerlo Tan reproductivo Pero Ahorita les Les enseño Como es Que lo vamos A estar envasando Ok Mis chicas Pues miren Así es Como estuvo Quedando el jabón Ya lo estuve Envasando Solo que me llegó Visita Ya no pude enseñarles Cómo lo estaba Empaquetando Ahí está Mi galón Y este Que es el Del detergente La consistencia Está bien Espesita Pude haberle agregado Más agua Para hacerlo Rindir más Pero no A mí me gustó Así como estaba Como estaba Su consistencia Entonces Estuvo Rindiendo No sé Si este galón Sea de 6 litros O de 4 litros La verdad Pero estuve Agregándole Si son 7 litros Porque estuve Agregándole Primero 2 litros De agua caliente Después 2 litros De agua fría Luego le estuve Agregando Medio litro Y luego otro litro Y cuando lo estaba Envasando Que lo vi muy espeso Decidí ponerle Un poquito más De agua Entonces Son 6 litros De agua Y un litro De jabón Detergente Este me costó 29.90 Las barras de jabón Pues no pasan De 10 pesos El bicarbonato Pues utilicé 3 cucharitas Y me costó 16 pesos El botecito Este Que no lo estuve Ocupando Este Porque yo Estuve utilizando Este Este Entonces pues Así fue Así se multiplica Muy bien El jabón Se los recomiendo Que lo hagan Ojalá que les guste Y no se les haga Muy difícil El proceso De la preparación Y me dejan Un mensajito Si es que lo van a hacer Y que tal les funciona Entonces Nos vemos En otro próximo video Y bye